Amigos, muy buenos días. Saludamos muy cordialmente a John Garaycó, experto en seguridad en la ciudad de Guayaquil, y también a María Agusta Vega, psicóloga. Con nuestros distinguidos invitados abordaremos un tema muy importante y por supuesto muy coyuntural, las implicaciones del terrorismo en el mundo. A propósito de lo que sucedió, de los últimos hechos en Francia, queremos justamente abordar con nuestros expertos este tema en los diferentes ámbitos. Bienvenidos, John Garaycó, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo entender lo que sucedió en Francia? Es decir, que dos terroristas ingresen a un diario, o más bien a un semanario, en el caso de Charlie Hebdo, y maten a 12 personas. ¿Hubo un fallo de seguridad? ¿No hubo un seguimiento? ¿Falló la inteligencia? Bienvenido, buenos días. Sí, la audacia que tienen las personas obviamente no tienen techo. Esa parte psicológica, esa parte motivante que puede tener un determinado individuo, pues no tiene límite. Y ante esto siempre hay que estar prevenido. Prevenido porque esa mentalidad de la que hablamos y que ya hemos visto muchos casos, ni hablar del tema de 9-11, que para mí fue un acto perfecto a favor de los terroristas, pues nadie se imaginaba. Acá hablamos de un hecho de dos personas. ¿Qué tal si en el tema de 9-11, que fue toda una organización, todo un seguimiento, todo un planteamiento, o sea, la mente no tiene límite para poder actuar y atacar deliberadamente? Es decir, ¿no hay un plan, o más bien, no hay un mecanismo perfecto de seguridad para evitar este tipo de situaciones? No, aunque hay que prepararse para eso, sabiendo hasta dónde llega esa mente humana, debemos recordar que toda acción terrorista obviamente es planificada, organizada, llevada a cabo con ideologías, con situaciones que ellos arman su grupo de atención con diferentes objetivos. Puede ser religioso, étnico, a favor o en contra de un gobierno. Bueno, hay tantas situaciones que se pueden presentar, por eso partimos del hecho que no hay seguridad 100%. Por ende, pues, la preparación debe ser con todas las aristas, porque no, pues, como usted indicó hace un momento, con el tema de la inteligencia. Ahora, John Garaycoa comenzó citando que hay una motivación psicológica, y esto le quiero trasladar justamente a María Agusta Vega. María Agusta, ¿qué motivaciones tiene una persona, o tiene en este caso un terrorista para cometer un acto de esta naturaleza? Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, generalmente las personas que están en este tipo de cosas son personas extremistas. ¿Qué quiere decir extremistas? Quiere decir que están a los extremos, quiere decir que se polarizan, quiere decir que adquieren mucha capacidad de juicios o prejuicios en relación a algo. Entonces, este tipo de personas son sumamente influenciables. Si hablamos de alguna religión, la que sea, en este sentido, pues, las personas se centran en esto y se enfocan solamente en lo que están pensando o lo que están siguiendo. Al hacer esto, pues, pierden una capacidad de juicio, pierden una capacidad de cuestionamiento, de razonamiento, de analizar las cosas, y solamente se convierten en seguidores de una secta, una religión, algo que les motive en sus vidas, de pronto porque sus vidas probablemente estén muy vacías, de hecho, o, por otro lado, también puede ser que tengan problemas de psicopatía. Entonces, en la psicopatía es donde no se siente culpa cuando se hace daño al resto, y allí puede darse toda esta cantidad de cosas que hemos venido viendo. Ya, pero, ¿todas las personas podemos estar expuestas a esta situación o se necesitan ciertas condiciones? Es decir, tener un cierto perfil psicológico para ser de alguna manera receptor de este tipo de situaciones. Por supuesto, esto, el perfil psicológico encaja, como decía anteriormente, en la psicopatía. Esto de la psicopatía viene de la palabra psicópata. La persona psicópata no siente culpa al hacer daño a los demás. Entonces, no hay esa reflexión, ese cargo de conciencia, ese proceso de empatía, de ponerse en los zapatos del otro y saber qué puedo yo causarle a la otra persona con mi conducta. Ahora, en el tema de seguridad, John Garaycoa, yo había preguntado si fallaron los sistemas de seguridad para que se dé esta situación. Han habido una serie de comentarios, sobre todo por lo que sucedió en Francia. Pero los gobiernos, los estados y aquellas potencias que tienen, diríamos, una mayor tecnología para implementar sistemas adecuados de seguridad, ¿podrían de alguna manera garantizar que a futuro no se vuelvan a dar este tipo de situaciones? ¿O sí podrían repetir? El terrorismo es causar terror o amedrentar ese terror. De allí, estar preparado, obviamente, es la parte ideal. Pero decir que podemos llegar a eso es inconcebible porque, casualmente, en las tomas que hemos visto de este último atentado en Francia, los dos maniáticos, por llamarlo así, van con fusiles de asalto y aún el patrullero que corta su posible huida no está preparado para eso. Aún el propio policía, aún de vehículo a vehículo, aún teniendo un vehículo liviano, no estaba preparado para eso. Entonces, y el que va en la defensa va primero cuidando su propia integridad. De allí, que la religión puede ser un catalizador para la paz, como también puede ser una mecha que encienda una problemática. O sea, no hay una situación medible que le pueda decir, para esto me preparo. O sea, el que se prepara tiene que prepararse, obviamente, para eso incierto que no sabemos qué se puede solicitar, por dónde puede venir esa avalancha terrorífica. Ahora, el tema de la preparación de estas personas, es decir, se entendió que con lo que sucedió en Francia, estas dos personas estaban muy bien preparadas en el tema de armas, en el conocimiento del manejo de estas armas, las destrezas para realizar el ataque. Es decir, en definitiva, ¿son gente que tiene una preparación previa, John Garicóa? Así mismo, prepararse es una tarea fácil, en el sentido de que pueden ser ex-miembros de Fuerzas Armadas que han tenido todo ese tiempo, toda esa inversión que inclusive no les ha costado, y cambiar esa mentalidad de un momento de oro también es muy fácil. Recordemos que el terrorista no es terrorista mientras no esté en su accionar directo. Antes de eso, él es libre y tranquilo y como cualquier ser humano. Le basta aplastar un botón, por así decirlo, para cambiar su accionar y convertirse en ese hombre terrorífico. Ahora, María Augusta, el factor religioso se ha visto que es muy importante en esta situación. Pero, ¿por qué determinada religión tiene más influencia que otras religiones justamente para alienar a ciertas personas y para que todo esto derive en estos actos violentos y terroristas? ¿Por qué sucede esto? Bueno, en todas las religiones en general se da lo que es el fanatismo, ¿no? Hay personas que practican una religión muy levemente, hay personas que se dicen ser de cierta religión y no la practican, y hay personas, en cambio, que se meten terriblemente en las religiones. A la final, yo tenía alguna vez una persona que me decía, la religión es la cárcel de la mente, diferente de la palabra espiritualidad. Son dos cosas diferentes, que en la religión podemos tener una espiritualidad adecuada o como uno crea de donde haya venido desarrollándose. Entonces, donde uno esté, donde uno haya nacido a la final, pues de eso será influido. Todo el entorno, pues hará que uno se influya y uno piense de esa manera. Si de pronto nosotros tenemos la religión católica aquí es porque eso se nos ha inculcado. Si hubiéramos nacido allá por Arabia, hubiéramos tenido la otra religión. Ahora, ¿por qué a los jóvenes? Porque se entiende que aquellos que son caldo de cultivo para estas situaciones son los jóvenes. ¿Son más susceptibles para ello, María Busta? Por supuesto, los jóvenes son muy vulnerables porque ellos están todavía en una etapa de formación. Ellos no tienen todavía un criterio formado para decidir por dónde irse, por qué religión irse. En todo caso, ellos siguen a lo que les están orientando, les están guiando. Dos reflexiones finales. Tenemos unos pocos segundos. John Garaycoa, ¿cuánto tiene que ver el tema del Internet en este aspecto de seguridad y de inseguridad? Obviamente es una información mundial que tenemos acceso y es la lucha del hombre versus el hombre. Recordemos que una chispa puede encender un bosque y bajo esos conceptos tenemos que estar siempre trabajando en la paz. La paz es el principal factor para evitar el terrorismo. María Busta Vega, ¿el Internet cuán positivo es y cuán negativo puede volverse justamente en estos casos? Bueno, como todo en la vida, si se utiliza mal o si se hace mal las cosas, puede ser muy perjudicial. Hablamos ahora de una globalización. En el Internet encontramos absolutamente todo lo bueno, lo malo, lo positivo, lo negativo. Y si no hay una adecuada orientación de los padres a los jóvenes en relación al Internet y a qué escuchar, qué ver y qué investigar o dónde meterse en el Internet, pues podemos tener malas consecuencias. Muchas gracias a nuestros expertos, a John Garayco, experto de seguridad, y a María Busta Vega, psicóloga, por habernos acompañado en este interesante diálogo sobre lo que acontece en relación al terrorismo a nivel mundial. Vamos a una pausa. Ya volvemos. Gracias.